¡Vamos! ¡Tarara, tarara! ¡Tarara, tarara, tarara, tarara! ¡Es muy chiquitilla! ¡Esa perrilla! ¡No lo mire! ¡Vamos! ¡Se intimida! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Levantala! ¡Lola! Toma ¿Qué te pasa, princesa? ¿Ha vomitado algo? ¿Ha bebé agua? Porque tenés lleno de... Cógela ya Ponla un poquillo más para acá Ahí ¿Has pensado cómo le vamos a hacer las fotos?